en este vídeo vamos a hacer dos cosas primero cumpliremos el reto propuesto por hogar suculento de nuestra primera suculenta que incorporamos a la colección que en este caso han sido varios por cierto os dejo un enlace hacia su canal en la descripción y muchas gracias porque me han traído muy buenos recuerdos al realizar este vídeo y segundo vamos a ver el ganador o ganadora del sorteo así que sin más dilación vamos a ello este grupo de suculentas que veis por aquí fueron de las primeras especies que llegaron a mis manos por un lado tenemos a los ferrocactus que también son plantas suculentas son una de las muchas familias de suculentas que existen por aquí tenemos dos especies de suculentas no cactáceas y finalmente estos cactus pero que tienen un poco de truco y lo explicaré más adelante por aquí tengo dos de las primeras especies que incorporé a la creación de suculentas no cactáceas que son como no podría ser de otra manera una hecheveria ya que son muy populares y son las primeras plantas de muchas personas cuando la compré era una roseta de este tamaño o quizás un poco más pequeña de estas que vienen en las típicas macetas de 5 centímetros y fijaos que ya ha crecido bastante no tiene un mayor tamaño ya que le he ido separando y juelos para reproducirla pero digamos que estas son dos de las rosetas principales como podéis ver tiene un tronco bastante grueso esta es una de las que más me gusta ya que tiene un aspecto y bastante compacto muy estético y así redondeado pero es verdad que me está pidiendo un trasplante así que dentro de poco le pondré una maceta de mayor tamaño esta de aquí es un sedum bastante llamativo ya que es de un color verdoso amarillento y si recibe suficiente radiación solar se pondrá de un color anaranjado por los bordes es cierto que puede que sea un poco más delicada que el resto de sedum que tengo ya que como podéis ver tiene diferentes cicatrices en las hojas de diferentes inclemencias y también algún tratamiento para plagas que le hemos hecho necesita exposición a sol parcial y no es demasiado dada a las plagas pero sí crece de forma más lenta que el resto de mi sedum por ejemplo sedum roprotictum teniendo espacio suficiente se propagará rápidamente aquí en el centro no sé si se aprecia correctamente hay una araña con su tela de araña ha tomado esta suculenta como su nuevo hogar pero bueno ahí la voy a dejar quizás me beneficie incluso ya que se comerá algún insectillo que otro este de aquí es el ferrocactus istrix con estas espinas alargadas y amarillentas tiene como podéis ver numerosas costillas y su cuerpo es bastante liso de un color verdoso lleva conmigo casi bueno en torno a una década ya que exactamente no recuerdo cuando lo adquirí y de la misma edad tenemos a este ferrocactus pin insulae este ferrocactus también tiene numerosas costillas con ondulaciones y unas espinas la verdad que temibles fijaos el gancho que presentan hacen bastante daño si os engancháis y por aquí tenemos dos trozos y un ejuelo de lo que fueron en su día uno de los primeros cactus que compré que fueron dos san pedro bueno en realidad no son san pedro ya que se les suele conocer como san pedro a un conjunto de cactus columnares de aspecto similar pues este en realidad es un esqueje de la parte superior de este cactus ella que tuvo un problema en su centro y tuve que cortarlo ahora os voy a enseñar en pantalla cómo está su base que está comenzando a rebrotar y bueno la parte central pues la tuve que desechar y esta última es un hijuelo o un esqueje de una apuntia de mayor tamaño que fue una de las primeras que verdaderamente llegaron a mis manos seguidas de los cactus san pedro y los ferrocactus pudieran parecer cactus o suculentas como otras cualquiera pero no son algo especial ya que fueron las primeras en enfrentarse a un coleccionista inexperto como era yo en aquel entonces así que bueno no están tan mal no ahora vamos a cambiar de escenario ya que vamos a descubrir quién es el ganador o ganadora del sorteo de los 50 euros y el gorro que iniciamos hace dos vídeos pues bueno ya casi es la hora de mientras os voy a enseñar la aplicación con la que voy a hacer el sorteo que será ésta básicamente porque ofrecía un certificado de validez ya que como no iba a poder hacer el sorteo en en directo pues esto es bastante útil así que simplemente pegaré aquí el enlace del vídeo y esto después de aplicar ciertos filtros pues me dará un comentario ganador y uno suplente que voy a marcar ya que si en una semana porque yo me pondré en contacto con el ganador o ganadora si en una semana no ha dado señales de vida pues pasaré a entregar el premio al suplente os voy a enseñar también el vídeo por dentro vamos a copiar el enlace y nada más que sea las 8 vamos a pegarlo aquí y a continuar con los pasos pues nada desearos mucha suerte y vamos a ver cuál es el comentario que ha salido ganador hemos introducido el enlace y vamos a ver qué nos pide esto es la primera vez que lo realizo pues bueno aquí vemos que hay 1013 comentarios son muchísimos así que vamos a ver vamos a poner dos ganadores uno supongo que me dará un suplente y un ganador vamos a ponerle una cuenta de 3 y voy a ver si puedo eliminar mi comentario porque yo también he comentado aquí será vamos a ver si poniendo tu jardín desde cero y pues vamos a ver pues nada pues mucha suerte comenzar pues enhorabuena a DR2 Tone no sé si se pronuncia así pero bueno es nuestro primer ganador y en el segundo puesto la suplencia estaría francisco pena e intentaré ponerme en contacto con este primer ganador y si en una semana no ha dado señales de vida pues me pondré en contacto para darle el premio al suplente vamos a ver qué comentario nos han dejado buen vídeo saludos desde méxico ojalá gane algo pues sí de hecho ha sido el ganador me alegra de que vaya también hacia el otro lado del charco y el comentario de francisco es el día para todos muchas gracias y vamos a generar el certificado para que no haya trampa ni cartón pues ya este certificado lo compartiré por redes sociales y también en la descripción y el primer comentario fijado del presente vídeo así que este trocito de vídeo lo voy a incorporar aquí que esto es digamos las tripas del nuevo vídeo que estaréis viendo ahora mismo y en cuanto pueda, cuanto lo tenga pues lo subiré muchísimas gracias por participar y nos vemos en un próximo vídeo ¡Gracias!